Bienvenidos a su programa Frente al Acontecer del Campo, donde lo mejor del campo ha llegado. Saludamos a toda nuestra audiencia que nos sintoniza en el día de hoy y a mis compañeros Gloria Patricia y Andrés Peña. Gloria, para iniciar, ¿de qué vamos a hablar hoy? Yulia Andrea, Frente al Acontecer del Campo se ha trasladado a una feria, ya que las ferias son un punto de encuentro para todas aquellas personas que nos gusta el campo. Y hoy nos encontramos en la segunda feria y segundo congreso nacional de porcicultura, o sea que vamos a hablar de porcicultura, las últimas tendencias que se están presentando en este sector y cómo nuestros porcicultores se están preparando para enfrentar un TLC, por vez en productivos y competitivos. Y Andrés, ¿con usted qué vamos a ver? Bueno, Yulia Andrea, vamos a tener la oportunidad de interactuar con varios de los asistentes a este evento, además vamos a hablar con algunos de los expositores. Iniciamos este recorrido, Gloria, Patricia y Andrés se van a desplazar por la feria, yo me quedo aquí con nuestros invitados. Para iniciar nuestro recorrido nos encontramos con el director ejecutivo de la Asociación Nueva Porcicultura, Augusto Sorno. Augusto, gracias por acompañarnos, hace dos programas estuvimos hablando un poco de porcicultura, ya nos encontramos en la segunda feria nacional y segundo congreso nacional de la porcicultura. Empecemos hablando del congreso, ¿a qué conclusión se llegó? Bueno, en el segundo congreso podemos presentar el siguiente balance. En primer lugar, que hay necesidad y urgencia de asociarnos y juntarnos, sector social que no se una, que no se organice, desaparece. En segundo lugar, que tenemos que empezar a implementar unas políticas a nivel regional de publicidad para incrementar el consumo de la carne de cerdo. En tercer lugar, que tenemos que trabajar muy duro conjuntamente con todas las autoridades departamentales y municipales para poder derrotar y luchar contra el sacrificio ilegal en la porcicultura. En cuarto lugar, que tenemos que unificar criterios productivos para ser competitivos y poder ser más innovadores y poder avanzar en el proceso de desarrollo de la porcicultura. En quinto lugar, hombre, que es fundamental agregarle valor a lo que estamos produciendo. Le decimos a todos nuestros productores, nosotros no producimos marranos, producimos carne de cerdo. Nuestras granjas son laboratorios de producción de carne de cerdo y tenemos que agregarle valor a eso que estamos produciendo. De tal manera que, Juli, estamos muy contentos, muy satisfechos. Asistieron 289 personas al congreso y todo el mundo salimos muy contentos, sobre todo con lo que hemos avanzado a nivel teórico y que tenemos que implementar y materializar. Con respecto a la competitividad, la industria porcicultura colombiana ha tenido grandes avances muy importantes. Primero, técnicamente tenemos números muy competitivos. Eso significa casi 2.6, 2.7 toneladas de carne de cerdo por hembra a año, lo cual es un número bien interesante. En segundo lugar, también eventos como este hacen que el porcicultor se empiece a enterar de temas, por ejemplo, como el bienestar animal, como la asociatividad, como cómo utilizar economías de escala para obtener mejores resultados. Entonces, Colombia se está moviendo, sabe que no se puede quedar atrás. La gran dificultad definitivamente es el costo de la materia prima, pero basado en productividad y en abrir unos mercados, basado en ventajas competitivas y comparativas, como puede ser el bienestar animal, puede tener un camino bien interesante. Hoy las plantas de beneficio tienen toda la tecnología de cualquier país del mundo tecnificado, de manera que los animales no van a sufrir. Desde luego, tampoco se va a lograr contaminación de la carne. Entonces, tenemos una carne completamente inocua, no le va a hacer daño al consumidor. Regresamos con nuestro programa y nos encontramos en la segunda Feria Nacional de Porcicultura. Augusto, las ferias son un punto de encuentro. ¿Cómo vamos con la participación en la feria? Bueno, estamos muy contentos por la participación de todos los proveedores de insumos, donde se está mostrando en los stands, 65 stands, lo más avanzado de la ciencia y la tecnología en la porcicultura. Igualmente, tenemos la granja porcícola, donde todos los visitantes pueden deleitarse viendo una cerda con todos sus lechoncitos, un macho y las cerdas en gestación, donde pueden apreciar la calidad genética de lo que estamos produciendo en porcicultura. Igualmente, allí también pueden mirar y degustarse, deleitarse con los comercializadores de la carne de cerdo, donde están saboreando y comprobando que la carne que estamos produciendo es blanda, económica, inocua, saludable, nutritiva e higiénica. Mire, esta carne de cerdo que producimos en nuestros laboratorios, todo el mundo la puede apreciar y la puede degustar. Démosle paso a Gloria Patricia para conocer más a fondo eso que usted nos acaba de contar y conocer las tendencias que se vienen dando en el sector porcícola. Gloria Patricia, adelante. Cuartos fríos, hacen parte de la cadena de la producción porcícola. Con don Jorge Mario vamos a aprender que se debe tener presente a la hora de comprar un cuarto frío, porque es una inversión costosa y esa nos tiene que dar una muy buena rentabilidad. Don Jorge, gracias por recibirnos. A usted, Gloria Patricia, por estar aquí en nuestro stand. ¿Qué va a tener presente cuando voy a comprar un cuarto frío? Mira, debemos de tener presente unos detalles muy importantes, como son las partes locativas, o sea, el lugar donde yo voy a instalar el cuarto frío, la parte de energía, ubicación de los equipos, los espacios. Lo otro es el tipo de producto que el cliente va a almacenar, qué temperatura, congelación, refrigeración, qué tipo de materiales son los recomendables. Para eso nosotros tenemos toda una parte de ingeniería en la parte de asesoría, unos diseños, unas buenas construcciones y tenemos el personal adecuado para cumplir estas necesidades. Continuamos nuestro recorrido por esta feria, en cada stand, enseñándole a nuestros televidentes las novedades que se encuentran en esta feria porcícola que se está celebrando aquí en Colombia, Medellín. Lo que observan en pantalla son unos ecógrafos que se están exhibiendo aquí en esta feria. Ya vamos a hablar un poquito de la tecnología que nuestros porcicultores deben aplicarla en sus granjas. Luis Arevalo, vamos a hablar un poquito de los ecógrafos. Luis, generalmente a nuestros porcicultores les gusta usar la tecnología. En algunas ocasiones de pronto no se compra un ecógrafo porque no se sabe manejar. Bueno, realmente hoy en día los ecógrafos tienen dos ventajas. Uno, que son accesibles en precios, han bajado muchísimo de precios. Se han vuelto unos equipos también muy portátiles, son fáciles de trasladar, tienen cuatro horas de pila y manejan imágenes digitales. Y la detección temprana de la preñez en cerdos, a los 21 días, es un proceso que es muy fácil de aprender por cualquier operario con una instrucción mínima de una hora. También es un proceso que es muy seguro y tiene muchas ventajas. Porque con el sistema tradicional del renco, que también es un ultrasonido, pero no ves imágenes, oyes un sonido a la detección de líquido. ¿Cuál es la ventaja entonces del ultrasonido? Del ultrasonido de imágenes o la ecografía, podemos ver este útero distendido con la presencia de los fetos y entonces sí sabemos de que está gestante. Entonces la ecografía es una herramienta casi de uso obligado, porque no solamente es para la detección de preñez en las manos adecuadas, también se puede utilizar para la medición de grasa dorsal, que es importante a la hora de salir a los animales de matadero, y también se puede usar en la parte de medicina interna, en la evaluación de corazón, de pulmones, de riñones. O sea, tienen los mismos usos que se pueden usar en humanos. Ya vimos a Gloria Patricia hablar de los ecógrafos. Pasemos a hablar del agua que es tan fundamental en cualquier actividad. Con nuestro invitado Octavio Mejía. Octavio, cuéntenos, ¿qué método de potabilización del agua observamos acá? Gracias, Gila, Andrea. Nuestros métodos para potabilizar del agua son el filtro todo en uno. Es un método muy efectivo para la potabilización a nivel microbiológico. Este método funciona mediante las fibras de membrana hueca. Las fibras de membrana hueca son muy parecidas a las fibras de nuestras ropas, con la excepción de que son tubulares y en su interior son porosas. Esos poros a nivel molecular son de 0.1 micrones absolutos, lo que hacen que solamente las moléculas del agua pasen a través del filtro, dejando atrás todas las bacterias, quistes, coliformes y protozoos que se puedan encontrar en el agua. Démosle paso a Gloria Patricia para continuar con nuestro recorrido por la segunda feria de Porcicultura. Así es, Julia, Andrea, y continuamos nuestro recorrido por esta feria Porcicola. Y con Andrés Agudelo vamos a hablar de los equipos que se necesitan para instalar una buena granja. Porcicola, Andrés, ¿qué equipos se necesitan? En la línea de Porcicola necesitamos equipos como comederos, comederos para preseos, comederos para gestación, y en la línea de nosotros tenemos lo que son los pisos que nos ayudan a mantener un confort animal y prevenir ciertas enfermedades tanto respiratorias como enfermedades entéricas, hablando ya de diarreas. Manejamos un comedero que es un comedero especial para preseos, es un comedero que costa de 30 kilogramos, que nos ayuda a disminuir la conversión alimenticia, aumentando ganancias de peso, ya que es un comedero que no tiene mayor desperdicio de concentrado, mantener el alimento fresco y evitar contaminaciones por mosca o por otros animales, bien sean roedores que pueden ingresar a la parte del concentrado y dañar las especificaciones de él. Manteniendo pues así la frescura y manteniendo la parte sanitaria de la granja. Andrés, usted me está diciendo que un comedero me puede a mí como porcicultor tener una buena conversión alimenticia. Sí, aumentando pues teniendo la conversión alimenticia, ya que mantenemos alimento fresco, alimento a disposición, entonces no hay contaminación de alimento y eso nos ayuda a mejorar la conversión alimenticia y aumentar también las ganancias de peso. Este comedero es especializado para preseos, si lo quiere utilizar en otra parte de la granja lo puede utilizar. No, este comedero es especialmente para preseos, en la parte de ceba no nos da porque es un comedero que realmente utiliza las bocas y el tamaño del animal hasta la sexta semana, séptima semana de preseo, dándole la capacidad de 25 a 30 lechones. Bueno, aquí estamos viendo otro equipo que usted está manejando para la porcicultura y qué es lo que estamos viendo acá, Andrés. Podemos mirar que es un nebulizador portátil, el cual nos da un mejor alcance a la granja, cuál es el espacio que vamos a nebulizar o vamos a desinfectar. Bueno Andrés, sigamos hablando de la línea de pisos, porque es importante tener un buen piso y a la hora de porcicultor yo conocer cuál es el piso que necesito para preseos, el piso que necesito para les lechones, porque inclusive en algunas granjas hemos visto que a veces los pisos son muy abiertos y el pobre lechón se va. Como podemos ver hay unas líneas que vienen con realce para que la cerda, que va en la posición de la cerda, para que la cerda no se deslice y es un piso que viene con mayor resistencia para que aguante el peso del animal. A los lados tenemos pisos de preseos que no necesitan tanto peso, no necesitan el realce porque los lechones pueden dañar sus pezuñas y ya en la parte que tenemos materiales de pisos ciegos para que mantengan la temperatura, para que el lechón tenga un confort animal en los pisos, que es lo que estamos logrando en la parte de pisos para porcicultura. Muchas gracias por recibirlos y enseñarle a nuestros televidentes cómo venderse los equipos a la hora de tener una granja tecnificada y sobre todo ser eficientes, manejar costos y manejar productividad. Muchas gracias a ustedes. Antes de conocer la opinión de los asistentes al Congreso, tengo una curiosidad. ¿Cómo vamos con la declaración de Colombia como país libre de la peste porcina clásica? Yolanda, vamos muy bien. Ahora el 31 de mayo se termina el proceso de vacunación en el 30% del territorio que nos faltaba y esperamos que el año entrante en la OIE ya declare a Colombia libre de peste porcina clásica. Al ocurrir esto ya empezamos el proceso de exportar, pensando en Asia, Corea del Sur, Japón y China, sobre todo Corea del Sur, donde tenemos tratado de libre comercio con ellos y es un país que es alto consumidor de la carne de cerdo y que podemos llevar allí nuestros productos. Excelente esto, para que nuestros porcicultores lo consideren y conozcamos la opinión de los asistentes al Congreso. Julia Andrea, en nuestro recorrido por esta feria y segundo Congreso Nacional de Porcicultura me encuentro con el doctor Carlos Maya. Él es el presidente del Fondo Nacional de Porcicultura y la Asociación Colombiana. Cuando estamos hablando de la porcicultura, ustedes los porcicultores tienen tres desafíos. Primero, con el TLC se avecina mucha importación de carne. Segundo, ¿ustedes cómo se están preparando en el tema de producción y competitividad? Bueno, sobre las importaciones, esto es una realidad. Nosotros quedamos entregados con los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá que se negociaron en 2007 y 2008. Tenemos entonces muchos retos al respecto. Esto ya sucedió. Ahorita lo que ha venido también ocurriendo es que Colombia tiene uno de los mayores potenciales en incremento del consumo de carne de cerdo per cápita al año. También hay que mejorar el estatus sanitario. Estamos a puertas de declararnos como libres de presta porcina clásica. Esto nos lleva a un paso más arriba en esta escalera sanitaria. Y con esto entonces también logramos con este patrimonio sanitario buscar mercados en el exterior que nos pueden agregar valor a la producción nacional. Y continuando nuestro recorrido por esta feria y Congreso Nacional de Porcicultura, vamos a hablar de genética con Juan Felipe Giraldo. Juan, ¿a quién no le interesa conocer de la genética y sobre todo en un sector tan especializado como es la porcicultura? ¿Qué genética está predominando en Latinoamérica? En Latinoamérica predomina una genética que le permita al productor lograr una menor conversión alimenticia, tener cerdos con el mejor peso en el menor tiempo posible y cerdos que traduzcan al final en el proceso la mejor calidad y cantidad de carne. Tomás, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por la entrevista, por la oportunidad de poder estar hablando de un caso en Brasil, de muchos éxitos. Entonces, gracias por la invitación de la entrevista. Tomás, vamos a hablar de asociatividad. Hay un gran lema, si no me asocio, tiendo a desaparecer. Pero a veces tener varios pensamientos en una sola parte es difícil. Es difícil, yo estoy de acuerdo, pero en momentos de crisis yo creo que la unión los hace más fuertes todavía y la experiencia que yo hablé durante este evento acá habla de un grupo de descendentes de inmigración holandesa donde desde el inicio siempre tuvieron muchas dificultades y en vez de cada uno saliendo, vendiendo su marca, porque no juntamos, compramos los insumos juntos y comercializamos nuestra materia prima en conjunto también. Entonces, ha sido un modelo muy exitoso en Brasil. Digamos que más de 40% de la persecución en sur de Brasil hoy opera en el sistema de cooperativismo. Bueno, Tomás, muchas gracias por recibirnos y recordemos que hay que tener diferentes pasos para ser exitosos, entre ellos asociarme, si me asocio, puedo bajar costos en la alimentación y puedo darle mejor rendimiento y mejor comida a mis animales. Cierto, de acuerdo. Eso es. Muchas gracias. Y continuamos con nuestro programa. Augusto, son varios los desafíos que en este momento enfrenta el sector porcícola. Uno de ellos es la importación de carne, de cerdo. ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, a partir de los tratados de libre comercio que sustituyó el gobierno nacional, obviamente para nosotros es un reto cómo nos enfrentamos a eso. Y lo estamos haciendo simple y llanamente, primero, siendo muy productivos, muy competitivos. En segundo lugar, diciéndole a los consumidores que la carne de cerdo que producimos los colombianos es una carne de excelente calidad, pero sobre todo refrigerada fresca. En tercer lugar, la carne que están importando tiene que venir congelada y, de hecho, la tienen que comprar congelada. Si se la dan refrigerada, se desnaturaliza y hay riesgos para la salud de los consumidores. Y por último, hombre, estamos diciéndole a los consumidores, mire, la carne que producimos todos los colombianos, los porcicultores colombianos, es una carne que sostiene aquí en Colombia 250.000 empleos directos, malos indirectos. La carne de cerdo es la carne más consumida a nivel mundial. Y yo soy una consumidora, me encanta, yo llego al supermercado y veo diferentes tipos de carne de cerdo. ¿Cómo distinguir cuál es importada? Bueno, en los supermercados debe decir que está, primero, que es congelada, no es refrigerada. Segundo, que la carne nuestra debe decir carne fresca colombiana. Y usted la diferencia ahí, porque la una dice es importada de tal sitio y la otra es carne fresca colombiana. Ya saben nuestros consumidores de carne de cerdo para que se fijen cuando vayan a los expendios de carne y también a los supermercados. Y vamos a conocer un poco de la opinión de las personas con nuestro comunicador Andrés Peña, que él se acercó a las personas, le preguntó cómo distinguían la carne de cerdo. ¿Le parece, no? Gusto, si vemos. Excelente. Vamos, Faisa. Veamos. Gracias, Julia Andrea. Me encuentro acá con Julia Pizarro. Ella es médico veterinaria. Julia, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sabemos que Colombia está importando carne de cerdo de otros países. ¿Cómo diferencia la carne de cerdo? ¿Sabes cómo hacerlo? La verdad se diferencia con gran dificultad. Cuando uno va de compras, observa que esta carne viene congelada. Y realmente cuando tú la sirves y la consumes, el sabor es totalmente diferente. Es un sabor muy insípido. Bueno, hoy desde este segundo Congreso y Feria Nacional de Procicultura, vamos a estar preguntándole a los asistentes si saben diferenciar la carne de cerdo importada. Acompáñenos. Realmente no, porque cuando uno va a consumir la carne de cerdo, no le especifican a uno en el lugar si es importada o no. Entonces es difícil como diferenciarla. La carne nacional la compra uno fresquita y sabe, tiene mejor gusto. La prepara uno más fácil, mientras que la importada, mientras viene aquí a Medellín, ya viene congelada y hay que dejar la jada a descongelar. Y en ese proceso se le quita mucho el sabor. Y con esta carne de cerdo, con esta preparación que está haciendo aquí el Chef Wilma, vamos llegando al final de recorrido por esta feria y congreso, donde tuvimos la oportunidad de observar cómo están trabajando los porcicultores colombianos, haciendo campaña, tecnificándose y volviéndose más competitivos para enfrentar un mercado internacional. Chef, muchas gracias. Gloria Patricia, muchas gracias. Y a toda la teleaudencia les agradecemos esta visita acá al Palacio de Exposiciones y ese acompañamiento. Y antes que todo, consumamos carne de cerdo, pero que sea, por cierto, colombiana. Julia Andrea, no se diga más, así vamos llegando al final del recorrido por esta feria, donde tuvimos la oportunidad de aprender todo lo que se hace aquí para aumentar el consumo de carne en Colombia. Continúe usted, Julia Andrea, con Frente al Acontecer del Campo. Gracias, Gloria Patricia. Y después de este recorrido por la segunda feria, Congreso Nacional de Porcicultura, vamos llegando al final. Augusto, muchas gracias por acompañarnos. Y eventos como estos impulsan al sector, además considerando que este es el año indicado para consolidar la porcicultura en Colombia. Nosotros estamos muy agradecidos con lo que hemos venido haciendo, pero sobre todo que queremos cambiar la percepción y la imagen que todavía algunos sectores equivocados tienen de la carne de cerdo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, a ustedes, infinita y eterna gratitud. Y a todos nuestros televidentes y a todas las personas que nos acompañaron durante este recorrido, muchas gracias. Y nos vemos en la próxima emisión de Frente al Acontecer del Campo para seguir llevando el campo a la ciudad y la ciudad al campo.